Nada más y nada menos, hacía presagiar que cuando comenzaba este 2020, pues no podíamos imaginar que nuestra vida iba a dar el giro de 360 grados que dio de un día para otro. Un giro violento e impactante que nos paralizaba y nos unía en un abatimiento profundo, desnudando la fragilidad de nuestro sistema económico, construido sobre una estructura que todos hemos visto que se ha revelado vulnerable. Porque si algo nos ha enseñado esta crisis es que somos peligrosamente dependientes de una cadena de valor global que tiene virtudes, no hay duda ninguna, pero que también tiene un reverso cuya crudeza nos ha sorprendido muchas veces, si no todas fuera de juego. Afortunadamente, y tal como se ha podido demostrar en otros episodios oscuros de la historia de la humanidad, el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes cuando éstas se ven alteradas. A ello se suma el hecho cierto de que la capacidad de ingenio del ser humano acelera en este retorno. Y ambas realidades nos ayudan a ser optimistas en estos momentos complicados que atravesamos. Conceptualmente, la carretera vive hoy una de las etapas más trascendentales de su historia. El momento perfecto para replantear las actuales estrategias y generar nuevos potenciales. El COVID-19 nos ha paralizado, pero por eso mismo también nos ha permitido dedicar tiempo a la reflexión serena sobre el futuro y constatar que, por encima de todo, somos seres resilientes con una gigantesca capacidad de adaptación al cambio y de superación de las adversidades. Las infraestructuras diarias, tocadas por esta crisis, pero ni mucho menos hundidas, van a seguir siendo determinantes en la configuración de la movilidad futura y en la satisfacción de esas nuevas necesidades que se han manifestado a golpe de confinamiento. En este sentido, es fundamental que el sector diario se mantenga incombustible en la búsqueda de soluciones. El futuro plantea un escenario en el que la integración entre plataformas, Internet de las Cosas y los sistemas inteligentes de transporte favorecerá la reducción en la latencia y, por tanto, una comunicación más ágil en tiempo real. La conducción autónoma y conectada favorecerá, además, el rápido desarrollo del estándar de red móvil 5G, lo que representa un significativo valor añadido que llega desde el ámbito de las infraestructuras diarias al conjunto de la sociedad. Otros avances, como el blockchain, los drones o las aplicaciones para la gestión del transporte propiciadas por el Big Data, van a tener también un papel protagonista en las carreteras y en la movilidad del futuro inmediato. Un ejemplo claro de ello será, sin duda, la aplicación del sistema que se ha alfado con la octava edición del Premio Internacional a la Innovación en Carreteras, Juan Antonio Fernández del Campo, una propuesta con altas posibilidades de generalización y uso que también aseguramos al trabajo, perdón, que también auguramos al trabajo que se ha merecido un accésit del jurado, el mismo. Hacer frente a la incertidumbre a la que el sector diario se enfrenta hoy exige de profesionales multidisciplinares, capaces de crear vínculos y establecer interrelaciones más allá de su campo de estudio. Y es a ellos a quien se dirige el Premio Internacional a la Innovación en Carreteras, a hombres y mujeres que buscan soluciones recurriendo a procedimientos disruptivos, que destacan en su afán por hallar nichos allá donde nunca antes se pensó que pudiera haberlos, que asumen riesgos y cuyo pensamiento sortea con extraordinaria valentía los obstáculos que lo desconocido pone ante ellos. Me enorgullece comprobar que esta forma de ver el mundo, ese mundo que en muy pocas cosas se parece al de ayer y que probablemente nada tenga que ver con el de mañana, se ha instalado en la comunidad científica y técnica de la carretera. Un campo siempre dispuesto a fortalecer la musculatura económica y social, insuflando vigor para seguir afrontando los retos de nuestro tiempo, sea cual fuera en su naturaleza y dificultad. Desde 2005, año de su creación, el Premio Internacional a la Innovación en Carreteras, con Antonio Fernández del Campo, constituye la reivindicación de esta realidad que he expresado. Y además pone en valor la investigación viaria en lengua española alrededor del mundo. Este premio es también el reconocimiento y homenaje a una figura que fue un visionario en su tiempo, un hombre de pensamiento creativo que aportó altas dosis de innovación al campo viario de Ibero, Latinoamérica. Me estoy refiriendo a quien da nombre a este galandón, al doctor ingeniero Juan Antonio Fernández del Campo y Cuevas, de cuya desaparición se han cumplido en abril de este año 16 años. 16 años y ocho ediciones después de la creación del premio, la apuesta se ha consolidado con creces como ganadora, no solo por la capacidad de convocatoria que el certamen ha cosechado en estos gustos, sino sobre todo por el elevado nivel científico de las aportaciones recibidas en las distintas ediciones celebradas hasta el momento. En toda su trayectoria, el premio ha recibido un total de 202 trabajos, desarrollados por 546 profesionales de todo el mundo. Esta última edición, la octava, ha contado nada más y nada menos que con 23 investigaciones concurrentes, y digo nada más y nada menos por las circunstancias especiales en que este año se ha hecho la convocatoria. Y el jurado, que ha estado presidido por el prestigioso catedrático Feliz Edmundo Pérez Jiménez, ha tenido que sortear numerosas dificultades asociadas a la alta calidad y nivel científico-técnico de los trabajos que han concursado. El jurado ha hecho honor de esta forma a los vastos conocimientos de todos sus integrantes y a una loable ecuanimidad, por lo que no puedo por menos que reconocer, aplaudir y agradecer su magnífica labor. Del mismo modo, deseo agradecer a todas las empresas e instituciones que patrocinan y apoyan esta iniciativa, la apuesta que realizaron en su día y que hoy, afortunadamente, mantienen. Permítanme que las cite Banco Caminos, CEPSA y Repsol, la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Oficemen, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España, y Dragados, Acción de Infraestructuras, e IFACH e Infraestructuras, Eurocónsul, FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Lantania, OHL y SACIR. Concluyo ya manifestando mi más sincero agradecimiento a los participantes en el cercano. Conocer el esfuerzo investigador de todos ellos y el extraordinario nivel científico de sus trabajos ha sido sumamente gratificante. Estoy convencido de que en estos tiempos de incertidumbre la imaginación, la creatividad, la constancia, el esfuerzo y la dedicación que todos ustedes hacen gala serán los que ayuden a despejar las incógnitas del futuro. Muchas gracias. Dicho esto, tiene la palabra don Félix Edmundo Pérez Jiménez, catedrático de Caminos de la Escuela Técnica Superior de Ingenier de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña y presidente del jurado. Querido Félix, cuando quieras tienes la palabra. Buenos días, presidente de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera, director general de Banco Caminos, director general de la Asociación Española de la Carretera, vocales del jurado, premiados, señoras y señoras, buenos días. Un año más, he tenido el honor de haber formado parte del premio Juan Antonio Fernández del Campo a la Innovación en Carreteras como presidente en su octava edición. Premio que se ha convertido en un referente entre los técnicos y especialistas del mundo ibero-latinoamericano, al que va especialmente dirigido en su objetivo de promoción y difusión de la innovación en carreteras. En España, como también en muchos países europeos y americanos, para la mayoría de sus habitantes, las calles, las carreteras, son un bien y un servicio de calidad al que nos hemos ido acostumbrando, sobre todo los más jóvenes pensando que siempre han estado ahí. Pues no. Nos ha costado un gran esfuerzo llegar y conseguirlo. Y podemos perderlo si no ponemos atención e interés en seguir construyendo y mejorando nuestro patrimonio vial. En estos tiempos de incertidumbre, en que parece que todo se va para abajo, el haber formado parte del jurado del premio Juan Antonio Fernández del Campo me ha proporcionado la alegría y esperanza de comprobar que, al menos en este sector, sus técnicos y profesionales continúan profundizando en el conocimiento científico de los materiales para carreteras, en los métodos de diseño de pavimentos y también en la incorporación de las nuevas tecnologías. La incorporación de las nuevas tecnologías, Big Data, inteligencia artificial, sistemas de referencia, drones, etc., puede quizá resultar más llamativo y presentar una mejora de rendimientos y eficacia en la obtención de datos. Pero lo que nunca debemos perder de vista es seguir trabajando en el análisis de estos datos y profundizar en los principios y criterios en que se basa el uso y diseño de nuestras infraestructuras. Pues bien, un compendio de todas estas cualidades que constituye la base de la innovación de la investigación es el trabajo que ha recibido el premio Juan Antonio Fernández del Campo. Sistema Integral para el Mantenimiento Eficiente de Pavimentos Urbanos Presentado por Eugenio Pellicer Arminiana y Roberto Paredes Palacios, ambos de la Universidad Politécnica de Valencia. De Jesús, Felipo y San Juan, de la empresa Babasal Constructo, y Juan Sánchez Robles Bello, de CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente. Incorpora las nuevas tecnologías para la automatización de las tareas de escultación a través de imágenes con máquina, con cámaras convencionales y procesamiento posterior de las mismas mediante técnicas de aprendizaje profundo e inteligencia artificial. Profundiza en el análisis de datos para obtener los modelos de comportamiento de los pavimentos, donde incluye, además del estado y el tipo de pavimento, variables relacionadas con el volumen de tráfico y las condiciones climatológicas. Han implementado, a su vez, un sistema de toma de decisión teniendo en cuentas criterios ambientales y económicos. En resumen, el programa de estudios diseñado es capaz de predecir el estado futuro de la red de acuerdo con las actuaciones planificadas. El trabajo al que se le ha concedido la cesi del premio profundiza sobre el comportamiento de las interfaces de las capas de mezcla bituminosa en la rehabilitación de un pavimento flexible fresado. Establece que las dotaciones de riego de liga, riego de adherencia, pueden ser estimadas en función del incremento de la superficie de la interfase debido a la aparición del fresado. Esta metodología la han verificado a través de ensayos realizados en laboratorio y tramos experimentales. El autor de este trabajo, de título Estudio de riegos asfálticos de liga entre capas asfálticas para rehabilitación de pavimentos flexibles fresados, es el doctor ingeniero José Julián Rivera, profesor de la Universidad de La Plata. Como suele ser habitual, los trabajos premiados son dados a conocer en una edición especial. De esta manera, el premio Juan Antonio Fernández del Campo contribuye no solo a incentivar y a motivar a los investigadores, sino también a otra labor muy importante, como es la difusión del conocimiento. Hay otros seis trabajos que el jurado también ha querido destacar y que serán también publicados en una edición especial de la revista Carreteras. Son una muestra, junto con los trabajos premiados, de las actuaciones de innovación y desarrollo que se están llevando en las tecnologías de carreteras. Dos de estos seis trabajos presentan nuevos métodos y tecnologías para el estudio de materiales y diseño de pavimentos. Uno de ellos, con el título Nuevo método de prueba para determinar el potencial de fructura del ligante asfáltico, procede en México y sus actores son Álvaro Gutiérrez y Raimundo Benítez. El otro, con el título Desarrollo y aplicación de tecnologías de avanzada para el estudio y el comportamiento y el mejoramiento de los métodos de diseño de pavimentos rígidos, son autores, técnicos y profesores de cuatro países diferentes, Ecuador, Cuba, Brasil y España y en él aparece Eduardo Tejeda como primer autor. Otros dos de estos seis trabajos están relacionados con un tema de gran interés en nuestros días, la conservación del medio ambiente. Son trabajos procedentes desde España. Uno, con el título Nuevo modelo de peaje urbano aplicación a Barcelona ha sido presentado por Juan Pedro Hormigo y el otro, optimización de la gestión ambiental de vehículos en carreteras siempre ha sido presentado por un grupo de profesores de las universidades de Extremadura y de la Politécnica de Madrid con Marta García García como primera autora. Por último, los dos trabajos restantes, procedentes también de España, proponen el uso de nuevas tecnologías para proceder de una manera más rápida y eficiente a la toma y tratamiento de los métodos. Uno es Plataforma de análisis de movilidad basada en tecnología VITATA presentado por Roberto Sánchez y Rico Arzogor. Y el otro, creación de gemelos digitales de carreteras mediante el uso de geotecnologías, automociación en la creación masiva de modelos de infraestructuras del que son autores un grupo de profesores de la Universidad de Vigo y Belén Ribeiro, su primera autora. Junto a estos ocho trabajos hay quince más que también se han presentado al premio. A todos los autores deseo felicitar y agradecer su participación, pues son sus trabajos y sus desvelos los que ayudan a hacer progresar la técnica de carreteras. Agradecer también la labor de los vocales del jurado, todos ellos personas de reconocido prestigio procedentes y especialistas en diferentes áreas y temas relacionados con la carretera. Felicitar a doña Marta Rodrigo, su directora general de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de la Carretera por su labor y buen hacer en esta octava edición del premio Juan Antonio Fernández del Campo. Por último, poner de manifiesto la labor que la Fundación de la Asociación Española de la Carretera a través del premio Juan Antonio Fernández del Campo está llevando a cabo para el desarrollo del conocimiento en las técnicas de la carretera y que edición a edición vamos viendo sus buenos resultados. Muchas gracias a todos y felicidades a los premios. Buen trabajo de todo el jurado que lo concentro en tu persona como presidente del mismo. Muchas gracias. Esa continuación voy a dar la palabra a don Jacobo Díaz Pineda secretario de la Fundación de la Asociación y también secretario del jurado que va a proceder a dar lectura al fallo del mismo. Muchas gracias presidente. Me hace casi un último con los despedidos. Susana. Buenos días a todos. En carreteras Juan Antonio Fernández del Campo adoptado en reunión celebrada en Madrid el día 28 de octubre de 2020. El miércoles 28 de octubre de 2020 a las 14 horas se reunían en sesión telemática los miembros del jurado de la octava edición del Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo actuando como presidente don Feliz Edmundo Pérez Jiménez y como secretario don Jacobo Díaz Pineda. Integran el jurado don Enrique Veldas Plugues doña María del Rosario Cornejo Arribas don Esteban Díez Rux doña Marisol Martincleto don Andrés Monzón de Cáceres y don Marcelo Ramírez Bellure. En total optaban al premio 23 originales todos ellos son aceptados y se someten a revisión. Los trabajos proceden de Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador España Italia México y Perú y en su elaboración han participado 62 autores. Tras una intensa deliberación y por acuerdo unánime se decide reconocer con un accesit al trabajo titulado estudio de riegos asfálticos de liga entre capas asfálticas para rehabilitación de pavimentos flexibles fresados. Cuando un pavimento asfáltico sometido a una rehabilitación mediante la aplicación de una nueva capa asfáltica superpuesta es requisito extender un riego asfáltico para ligar las distintas capas si al pavimento existente se le realizan además operaciones previas de fresado superficial las texturas resultantes pueden ser variadas y muy diferentes a la que presentaría si se tratara de una superficie sin fresar así pues es necesario llegar a una solución de compromiso que permita alcanzar un comportamiento óptimo analizándose la respuesta mecánica de la interfase ante diversas dotaciones de riego solución que aporta la investigación reconocida con el accés cuyos ensayos han sido realizados con los materiales característicos de la región central de argentina y de la que es autor don jose julián ribera don jose julián ribera es doctor en ingeniería convención en materiales y magíster en transportes y logística su director del emac centro de investigaciones viales dependientes de la universidad tecnológica nacional facultad regional la plata y de la comisión de investigaciones científicas de la provincia de buenos aires va a hacer entrega del premio don juan francisco lazcano va a recoger el premio en nombre de jose julián a quien agradecemos su presencia hoy doña maría agustina meda secretaria de la embajada de argentina en españa internamente si podemos muchísimas gracias tiene la palabra a continuación don jose julián ribera que intervendrá telemáticamente muchas gracias por estar ahí hola buenos días a todos y todas las que se encuentran de manera presencial en el acto y también a los que nos acompañan de forma virtual señoras y señores directivos y miembros de la asociación española de la carretera y de la fundación de la asociación española de la carretera señoras y señores del jurado del premio señora secretaria de la embajada argentina en españa representantes de instituciones presentes señores y señores déjenme decirles que para mí en representación de todos mis compañeros de la MAC es un verdadero honor y orgullo estar recibiendo hoy el accesi de tan prestigioso premio que lleva el nombre de don juan antonio fernández del campo a quien lamentablemente no pude conocer pero que amigos y colegas aquí en argentina me han comentado fue un profesional extraordinario y sobre todo también una persona extraordinaria quiero aprovechar la oportunidad a su vez para felicitar a los ganadores del premio pues entiendo es una recompensa al esfuerzo que seguramente han volcado en su trabajo como así también a todos los profesionales relacionados con la totalidad de los trabajos presentados pues sé del sacrificio y responsabilidades que conllevan una presentación de este tipo les quiero contar que el trabajo galardonado en este acto como ya se ha adelantado y por el cual estoy ahora dirigiéndome a ustedes tiene como ámbito de materialización principal al LEMAC que es el centro de investigaciones viales de la universidad tecnológica nacional en argentina comúnmente conocida como la UTN por si no lo saben la UTN es una universidad pública federal que cuenta con 30 facultades regionales de ingeniería distribuida en todo el territorio nacional entre las que se encuentra la facultad regional La Plata en la cual se ubican las instalaciones del LEMAC nuestro centro además como también ya se dijo cuenta con la condición de doble dependencia pues desde hace unos años se encuentra asociado a la SIC que es la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires el proyecto que da marco a las tareas efectuadas surge de un debate generado en el Congreso de la Vialidad Uruguaya de 2015 en el cual desde una conferencia a cargo de investigadores de la Universidad de San Pablo se planteó el problema existente y del cual no habían encontrado registro de solución a nivel internacional en cuanto a cómo ajustar las dotaciones de los riesgos de adherencia en los firmes que son presados en sus centímetros superiores previo a la colocación de una capa fáltica de refuerzo todo esto en comparación con la dotación existente para lo que podríamos identificar como una interfase lisa es decir cuando no sea fresada esto se debe a que por un lado al provocar con el fresado una textura que podríamos identificar como ondulada se genera un incremento de la superficie de interfase en comparación con la superficie proyectada en planta por lo que se debería instrumentar un incremento en la dotación del riesgo de adherencia a ser aplicado pero por el otro lado esa superficie ondulada da a pensar en el escurrimiento del riego aplicado durante su estado líquido desde las cimas hacia los valles de los surcos que se generan lo que muestra claramente un limitante máximo de la dotación a emplearse esto requiere entonces por ello una solución intermedia de compromiso que es lo que intentamos analizar en ese debate los investigadores presentaron una metodología tentativa para atender a la temática que a nuestro entender podía presentar algunas falencias de aplicación y que podía ser mejorada al emplear a tales efectos la adaptación del ensayo de parche arena como una vía de medición para establecer las correcciones a aplicarse en cada tramo ofrezado en particular la respuesta que obtuvimos fue que no veían en principio como eso podría instrumentarse lo cual lejos de hacernos retroceder nos llevó a una decisión más fuerte de generar una investigación al respecto sobre la base que estábamos planteando en ese congreso y así fue como nació un proyecto de investigación en el marco del programa de incentivos del ministerio de educación en la argentina en el cual la mayoría de los docentes investigadores del EMAC estamos categorizados y que a nivel personal considero un acierto político enorme mantenido en el tiempo más allá de algunos vaivenes y fue en el marco de esa investigación en el que se desarrolló mi tesis doctoral en ingeniería que es el trabajo en particular que está recibiendo hoy este galardón los trabajos en el marco de la tesis y del proyecto como ya se dijo también tuvieron una gran parte de su aplicación en los laboratorios del EMAC y en obra sobre mezclas asfálticas características de la zona central de la argentina es decir constituidas básicamente con agregados graníticos triturados con una característica destacada esto permitió el desarrollo de un modelo de aplicación sobre la base del ensayo de parche de arena basado en simulaciones numéricas y físicas y sistemáticas de ensayo ante solicitaciones estáticas y dinámicas que fueron validados con materiales de obra a las cuales se pudo acceder pero también tengo que reconocer tuvo una parte sobre todo a nivel de corroboración llevada adelante en el laboratorio de camino de la universidad politécnica de cataluña con materiales representativos de la región y con materiales de una obra en españa gracias a la buena predisposición de la empresa Benito Arnó a la cual seguramente todos por allí conocen esas tareas se realizaron básicamente sobre mezclas asfálticas con áridos mayoritariamente calizos obteniéndose resultados que no fueron contradictorios con lo modelado en Argentina en resumen gracias al aporte de un número importante de voluntades pudimos llevar adelante toda una serie de tareas que nos posibilitó materializar en una herramienta acabada esa idea inicial que se había gestado en Uruguay y todo esto que les comento me lleva me obliga entonces a una situación muy gratificante para mí que es la de agradecer un muy querido maestro del LEMAC que no está con nosotros hace varios años ya el ingeniero Wall nos decía que todo exceso es malo salvo el de la gratitud y como los maestros hay que honrarlo con la acción déjenme ahora entonces agradecer quiero agradecerles a las autoridades de la UPN y de la Facultad Regional La Plata por el apoyo brindado y por llevar adelante políticas públicas de ciencia y tecnología que permiten materializar este tipo de desarrollo a las autoridades de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires por el espaldarazo que significa para un centro como el de nuestra característica el poder pertenecer a los directivos del doctorado cooperativo en ingeniería mención materiales de la UTN y a mi director de tesis y los jurados de la misma por apoyar y facilitar al máximo todo lo relacionado con su materialización especialmente a mis compañeros del LEMAC además colegas de la UTN y también de otras universidades quienes de diversas formas desinteresadas colaboraron con el desarrollo del trabajo a los amigos de la Universidad Politécnica de Cataluña y de su laboratorio de camino con quienes ojalá podamos encontrarnos pronto a las empresas Proviar e ICF en Argentina y Benito Arno en España que posibilitaron la realización de los análisis sobre materiales en laboratorio y pruebas en obra a mi esposa mis hijos mis padres hermanos y queridos amigos que han aportado a la causa de manera directa o indirecta y finalmente a la señora secretaria de la Embajada Argentina en España al jurado del premio a los miembros de la fundación a las autoridades de la Asociación Española de la Carretera y a Dios a todos y todas muchas gracias Muchas gracias don José Julián Rivera por sus palabras entrañables y nosotros agradecidos a que presentara su trabajo a la evaluación del jurado gracias muchas gracias enhorabuena José Julián tiene la palabra doña María Agustina Mera muchísimas gracias por estar con nosotros un segundito de parte del embajador Ricardo Alfonsín que no pudo estar acá por problemas de agenda en esta situación bastante especial que nos toca hoy bueno más que nada transmitir las felicitaciones a José Julián Rivera por tu trabajo por haber sido destacado por tu estudio de riegos asfálticos de liga entre capas asfálticas para rehabilitación de pavimentos flexibles fresados en el marco de este premio internacional que sabemos es muy importante y muy reconocido para nosotros como Embajada Argentina es un orgullo poder acompañarte en este reconocimiento y sabiendo el aporte que vos también haces al desarrollo de este sector y también como parte de la UTN que es una una universidad súper prestigiosa para todos nosotros bueno finalmente también agradecerles a todas las autoridades aquí presentes a los a los ganadores del premio y a todos los que nos acompañan de forma virtual muchas gracias por la invitación también es un placer para mí estar acá gracias continuo con la lectura del fallo asimismo ha acordado otorgar el galardón como mejor trabajo de innovación en carreteras presentado a la octava edición del premio internacional a la innovación en carreteras con Antonio Fernández del campo al original que lleva por título sistema integral para el mantenimiento eficiente de pavimentos urbanos la gestión actual del pavimento urbano adolece de la inexistencia de métodos eficientes para la detección de daños escasez y dispersión de modelos de predicción de deterioros y ausencia de factores relacionados con la sostenibilidad social y medioambiental en la toma de decisiones de aquí surge el proyecto SIMEPU cuyo objetivo principal es diseñar una nueva herramienta basada en un sistema de información geográfica que permite la automatización de las tareas de auspultación a través de la obtención de imágenes con cámaras convencionales y el procesamiento posterior de las mismas evitando la subjetividad derivada de la inspección visual y reduciendo tiempos y costes en la evaluación del pavimento además el sistema homogeniza la predicción futura del estado del firma al incorporar junto a las variables técnicas variables relacionadas con el volumen de tráfico la climatología y otras también incorpora un modelo de optimización y toma de decisiones que incluye criterios como las emisiones de CO2 o la proximidad a infraestructuras de desarrollo social y económico con el fin de reducir los costes desde una perspectiva social y medioambiental son cuatro los autores principales de este estudio en el que ha trabajado un amplio equipo multidisciplinario se trata de don Eugenio Pellicerán Uniana catedrático del grupo de gestión del proceso proyecto de construcción de la Universidad Politécnica de Valencia don Roberto Paredes Palacios titular de la Universidad en el centro de investigación Pattern Recognition and Human Language Technology de la Universidad Politécnica de Valencia don Jesús Felipo San Juan director técnico de Pavasal empresa constructora don Juan José Robles Bello técnico director de proyectos y obras de CPS infraestructuras movilidad y medioambiente va a hacer entrega del premio don Juan Francisco Lazcán Alcedo y don Jorge Sacristán en primer lugar recogerá el premio don Eugenio Peñiceo enhorabuena por favor don Roberto Paredes enhorabuena también don Jesús Felipo enhorabuena y por último y no menos importante don Juan Sánchez Robles enhorabuena por el trabajo y termino dando la palabra a don Eugenio Peñiceo que lavará en nombre de los premios buenos días señor presidente de la fundación de la asociación española de la carretera don Juan Francisco Lazcano señor presidente del jurado de la octava edición del premio don Félix Edmundo Pérez señor secretario del jurado don Jacobo Díaz señora secretaria de la embajada de la embajada argentina en España doña María Agustina Meda señor director comercial de Banco Caminos don José Sacristán señores miembros del jurado señoras y señores muchas gracias en mi nombre y en el de mis compañeros por la concesión del premio internacional a la innovación en carreteras Juan Antonio Fernández del Campo es para nosotros un gran honor haber sido galardonados en esta octava edición al tiempo que supone un reconocimiento al trabajo que hemos desarrollado durante estos últimos tres años cuando en otoño de 2017 nos planteamos este proyecto desde nuestro grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia teníamos tres propósitos el primero era conformar un consorcio compuesto por organizaciones que conocieran la problemática de las vías urbanas y cuya base de operaciones fuera cercana a nosotros para poder intercambiar opiniones y experimentar esto lo conseguimos convenciendo a Pavasal como empresa constructora y a CPS como empresa de ingeniería para participar en el proyecto ambas son colaboradoras habituales del Ayuntamiento de Valencia en las tareas de mantenimiento de las calles de la ciudad nuestra relación con los técnicos municipales también es estrecha nuestro segundo propósito era utilizar una tecnología sencilla al alcance de todos esto lo logramos utilizando una videocámara convencional unos soportes de fijación de la cámara del vehículo y un simple ordenador portátil todo ello puede comprarse fácilmente en el corte inglés MediaMarkt o Amazon finalmente nuestra intención era abordar el proceso completo de gestión eficiente de pavimentos urbanos empezando por la toma de datos automatizada siguiendo siguiendo con la detección y cuantificación del daño continuando con la predicción de la condición del pavimento y finalizando con la toma de decisiones multicriterio el resultado de todo ello es el trabajo que hemos presentado a la octava edición del premio Juan Antonio Fernández del Campo aunque aún nos quedan cinco meses de trabajo para finalizar la interfaz y pulir algunos detalles podemos considerar que hemos cumplido con nuestros objetivos el hecho de que estemos hoy aquí con todos ustedes es prueba evidente de ello a continuación en lugar de la típica lección magistral de profesor universitario vamos a proyectar un vídeo explicativo del proyecto que elaboramos hace algunas semanas antes de que nos comunicaran la concesión del premio y que entendemos que puede resumir mejor nuestro trabajo el proyecto tiene como objetivo elaborar un producto que permite monitorizar evaluar y predecir automáticamente la posición de pavimentos urbanos a partir del procesado de imágenes procedentes de sistemas bajo coste que permita la optimización y priorización de las actuaciones de mantenimiento bajo condicionantes económicos sociales y medioambientales para la identificación y cuantificación de los deterioros se emplea un sistema de grabación de bajo coste que puede ser integrado en cualquier vehículo formado por un sistema de sucesión y una cámara de vídeo con sensores de captación de señales EPS mientras el vehículo circula por la ciudad la cámara realiza la grabación del pavimento generando un vídeo georeferenciado el software desarrollado procesa el vídeo generando imágenes del pavimento estas imágenes son procesadas mediante la red neuronal que produce más desarrollada en el proyecto para la detección e identificación de los deterioros mediante técnicas de aprendizaje por ciento titular gracias a esto podemos contar de forma automática con la identificación y cuantificación de los deterioros de pavimento de toda una red diaria urbana tras el paso de las imágenes por la red neuronal los daños se buscan por localizados en la ciudad gracias al GIS integrado dentro del propio software este GIS permite cargar el modelo de la red diaria urbana mostrando su distribución y sensibilización espacial la geometría y volumen de tráfico de los equipos diarios así como las condiciones climáticas del entorno para la asignación de la condición del pavimento se emplea el indicador Trimble Condition Index que permite valorar la condición del pavimento a medio de la conflictación de los daños efectuados de esta forma el software detecta los daños presentes en cada segmento diario para la obtención de su valor PCI así el software desarrollado por el equipo SINET permite al cliente visualizar y analizar el estado del pavimento de la gente diaria urbana para la utilización de la planificación del pavimento se han considerado cinco criterios que garantizan abordar el problema desde una perspectiva sistemática coste económico de las actuaciones de mantenimiento emisiones de las actuaciones de mantenimiento afección de las actuaciones de mantenimiento a los usuarios de la gente de la gente de la gente estado de vías prioritaria y efectividad del mantenimiento para la valoración adecuada de estos criterios es necesario aportar información al software con el fin de valorabilizado de las vías prioritarias el software permite al cliente decidir qué vías considera prioritaria dentro de la ciudad ya sea por formar parte de una zona prioritaria por estar en el entorno de un punto de interés o por ser considerada prioritaria por sí misma como puede ocurrir con la calle economía en valencia o la granía en madrid además se han desarrollado modelos predictivos que permiten conocer la evolución de la condición del pavimento en función del volumen de tráfico la edad del pavimento y las condiciones climáticas de dentro esto permite conocer la condición futura del pavimento a medida que se realizan las actuaciones y el impacto que ésta se nega este impacto se evalúa a través de los costes económicos ambientales y sociales que las actuaciones de mantenimiento por ello el equipo SINECU ha elaborado una base de datos de actuaciones de mantenimiento que permite al sistema de optimización conocer el impacto que éstas actuaciones generan en función del deterioro presente la optimización de la planificación se adapta a los requerimientos del cliente de esta forma el cliente decide qué periodo de tiempo y qué estrategias de anticipación que sea evaluada en la planificación por otra parte también puede priorizar los criterios que mejor se ajusten a su perfil como gestor generando una planificación óptima adaptada a sus necesidades por último los modelos de optimización desarrollados permiten ajustar el resultado a la descripción que se costaría el cliente estilo oportuno la optimización es realizada mediante algoritmos según instrucciones en el proyecto SINEPRUX se ha trabajado con algoritmos de tipo símbolo y de tipo genético mostrándose en pantalla el cálculo de un algoritmo fíjero una vez el algoritmo ha realizado los cálculos necesarios el software devuelve los resultados pidiendo mostrar la estrategia de conservación directiva para cada seguimiento diario las actuaciones de mantenimiento el coste y emisiones para cada año considerado la planificación o la evolución de la condición de pagamento a lo largo del periodo de análisis adicionalmente a esto se presenta la posibilidad de la obtención de un informe de resultados y la definición del plan de mantenimiento por último el software también permite generar ficheros en formato estándar de tal forma que puedan ser visualizados y mostrados a través de cualquier software el proyecto SINEPRUX es el resultado del esfuerzo innovador de las empresas GTS y las estructuras y del medio ambiente y Pabasal empresa constructora junto con la Universidad Politécnica de Valencia dando como resultado un producto capaz de adaptarse a las necesidades de cada cliente que garantiza una gestión eficiente y sostenible el pavimento urbano que nos ha convertido en el mundo para finalizar quisiera trasladar nuestros agradecimientos a la fundación encabezada por su presidente don Juan Lazcano a los miembros del jurado del premio también a doña Marta Rodrigo por la paciencia que ha tenido con nosotros durante estos días y por supuesto mencionar al equipo completo que no somos únicamente los cuatro aquí presentes Jesús, Juan, Roberto y yo mismo sino también a David, José Ramón Tatiana, Laura Pepe, Amalia Mario, Adrián y Samuel muchas gracias a todos pues muchas gracias Eugenio vuelvo a transmitir mi felicitación tanto al al señor Rivera por el acceso y para colisionar el acto pues me parece muy oportuno que don Jorge Sacristán que nos acompaña en la mesa pues procedas a hacer muchas gracias muchas gracias buenos días buenos días y se ha comenzar mi intervención en esta ceremonia de entrega de la innovación en carteras a que da el nombre del pueblo de los ingenieros civiles más ilíces de nuestro país felicitando a quienes por su esfuerzo en genio inteligencia valentía y capacidad en el riesgo se han dicho a creadores de tan importante reconocimiento hoy más que nunca la investigación y la innovación se presentan como las dos principales herramientas que tenemos los seres humanos para avanzar y para sortear los obstáculos que surgen en el camino hacia un mundo más seguro y más sostenible hoy más que nunca hemos depositado nuestras esperanzas en quienes investigan estudian y experimentan en aquellos que con su curiosidad sin límites su trabajo denodado y su conocimiento en constante actualización harán posible que todos y cada uno de nosotros recuperemos el espacio y el tiempo que hace tan solo unos meses nos vimos obligados a dejar atrás me quito el sombrero ante hombres y mujeres como vosotros como Eugenio Roberto Jesús Juan y todo el equipo que ha trabajado junto a ellos para desarrollar el proyecto que hoy recibe el reconocimiento de la comunidad diaria que habla español que es al que va a dirigir la prima internacional de la innovación en carteras Juan Antonio Fernández del Campo mi aplauso también desde la distancia a José Julián cuya brillante tesis doctoral ha sido merecedora de una tesis por parte del jurado de CERTALEN recogido en su nombre por la señora secretaria de la embajada argentina en España aquí presenta todos ellos sus aportaciones son ejemplo evidente de cómo la investigación y la innovación pueden mejorar y convertir escenarios que demandan nuevas soluciones y afianzar por supuesto la prosperidad del conjunto de los ciudadanos Banco Caminos como banco de profesionales para profesionales ha estado vinculado desde su nacimiento al colectivo de los ingenieros de caminos canales y puertos así como otras áreas profesionales y sectores cercanos a estos no dudo ni en segundo en aceptar la invitación que recibió ya por el año 2005 para apoyar la creación del premio internacional a la innovación en carteras Juan Antonio Fernández del Banco los objetivos y valores que inspiraron entonces el certamen ampliamente consolidados en este momento se alineaban estrechamente y así sigue siendo con los que nuestro banco bandera con el tejido económico y social aportando confianza e impulsando su desarrollo asentado firmemente sobre este compromiso el banco al que tengo el honor de pertenecer Banco Caminos apuesta sin cortapisas por el apoyo continuado a la investigación y a la innovación especialmente en un sector que ha estado íntima y estrechamente vinculada a la entidad y a sus orígenes desde Banco Caminos desarrollamos nuestra valor con pasión convencidos de que entre todos cada uno de nosotros en su correspondiente ámbito de responsabilidad podemos aportar mucho a la construcción de un mundo mejor más seguro y con mayores cotas de progreso y bienestar colectivos por eso seguimos apoyando el premio de la fundación de la Selección Española de la Carretera porque es una apuesta sólida en el camino hacia la construcción de estas metas termino reiterando mi felicitación a los premarios por sus magníficos trabajos y agradeciendo a la Fundación Española de la Carretera que siga contando con Banco Caminos en esta aventura que dura ya 16 años muchísimas gracias muchas gracias Jorge muchas gracias Jorge por tus palabras y por el apoyo continuado de Banco Caminos a este premio que lo hace posible esa es la realidad y concluimos así el acto de entrega reiterando nuestras felicitaciones a los premios y animándoles a seguir el camino emprendido y me voy a permitir una pequeña libertad y es que antes de decir adiós pediría por favor a todas las personas que nos estéis acompañando en la sala virtual que abrieren los micrófonos para dar un caluroso y merecido a los trabajos premiados y a sus autores silencio silencio que hay que aplaudir muchas gracias muchas gracias a todos y terminamos este acto tan entrañable muchas gracias gracias a todos Gracias.